Recuerdo con gozo Yo quiero predicar mi amor Desde hoy te consagro mi vida La quieres usar mi Señor El vivir o el morir Predicando para mí no hay vida mejor Mi vida sin ti fue miseria Angustia, pecado y dolor Tu cruz me salvó que muriera Sin fe, esperanza y sin Dios Desde hoy te consagro mi vida La quieres usar mi Señor El vivir o el morir Predicando para mí no hay vida mejor Campanas de gozo hay en mi alma Tallando por mi Salvador Su luz me ilumina y calma Y aviva en mi alma la fe Desde hoy te consagro mi vida La quieres usar mi Señor El vivir o el morir Predicando para mí no hay vida mejor El vivir o el morir Predicando para mí no hay vida mejor